La doctora en alimentos Florencia Fraud nos comenta acerca de su proyecto sobre la incorporación de fermentos probióticos en quesos untables de cabra, reducidos en grasa y envasados en monodosis. Actualmente dirijo un proyecto de investigación radicado en la Facultad de Agronomía en el cual estudiamos la incorporación de fermentos probióticos a quesos untables de cabra, reducidos en grasa y envasados en monodosis. Este proyecto es la continuación de un trabajo que nosotros venimos realizando como equipo desde el año 2005. Inicia todo este camino del estudio de los productos caprinos con el estudio de la calidad de leche de cabra en nuestra provincia. Si bien nuestra provincia era en ese momento la primera productora de leche caprina del país, no existían estudios referidos a la calidad de leche. Es decir, no sabíamos cuánto de grasa tenía, cuánto de proteína tenía y bueno resultaba importante poder conocer estos valores. Entonces durante el primer periodo del trabajo nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar esa calidad de leche en distintos puntos de la provincia. Hemos extendido ese estudio de la calidad de leche tratando de llegar a zonas más alejadas de la capital, lo cual en un primer momento era un poco más difícil de hacer. Eso nos ha permitido conocer la calidad de leche de la provincia. Esos datos también han sido tomados en su momento para incluir los valores de composición de leche de cabra en el código alimentario argentino y hay varias publicaciones, están publicados también en los libros de la universidad para aquel que lo quiera conocer. Lo que hemos hecho ha sido empezar a diseñar alimentos y hemos tomado el tema de los quesos untables de cabra pensando en que no era un alimento que uno encontraba fácilmente en las góndolas. Entonces era el desarrollo de un alimento novedoso. Empezamos primero con un queso untable con un contenido de grasa normal. Eso ha sido parte del desarrollo de mi tesis doctoral, el cual culmina con el desarrollo de ese alimento, de ese queso untable de cabra. De ahí, bueno, empezamos a pensar qué podemos mejorar, qué podemos hacer, cómo podemos seguir. Y uno de los factores importantes es que la leche de cabra tiene mucho contenido graso, bastante más que lo que puede tener la leche de vaca que habitualmente consumimos. Entonces la idea ha sido desarrollar quesos untables de cabra, pero reducidos en grasa, de manera de ir por esta nueva tendencia de la alimentación saludable, de reducir el consumo de grasas. Poder eliminar ese contenido de grasa en un alimento significa encontrar otros aditivos que se puedan agregar y que sean agradables al consumidor. Es decir, que al consumidor le guste ese producto que nosotros estamos diseñando. En ese mismo queso reducido en grasa le hemos incorporado bacterias probióticas. Ese ha sido un tercer alimento desarrollado por nuestro grupo con el desafío de formular productos que puedan tener propiedades funcionales, es decir, beneficiosas para el que lo consume. Me parece importante destacar que todo este desarrollo que ha llevado muchos años se ha podido llevar a cabo por el equipo de trabajo que conforma nuestro grupo. Esto ha iniciado con la doctora Nora Pese, no puedo dejar de nombrarla que ha sido la que ha iniciado todo el proceso. Y durante todos estos años hemos participado docentes, egresados y también diferentes estudiantes, tanto de grado como de posgrado, que han formado parte del grupo, se han ido, se han incorporado otros. Y en todo este desarrollo se han terminado tesis doctorales, tesis de maestrías, tesis de grado. Me parece muy importante mencionar también que a través de la investigación hemos podido acceder a fondos para montar todo un laboratorio nuevo de calidad e inútil de alimentos. Y últimamente hemos adquirido un equipamiento de última generación, un analizador de alimentos a través de un programa especial de la Nación y con el apoyo de la UNCE, por supuesto, que nos ha permitido tener el laboratorio equipado y poder brindar servicios a terceros. A través de este proyecto de investigación, con el equipo asentado y con muchos años de trabajo, nosotros hemos podido también realizar diferentes actividades de extensión. Hace ya varios años que lo hacemos. Para eso hemos trabajado con diferentes productores de leche de nuestra provincia. Hemos ido a territorio, hemos hecho muchas capacitaciones, han participado estudiantes, han participado egresados y a partir de eso la verdad es que nos da mucho orgullo decir que hemos logrado, hemos visto cómo ha mejorado la calidad de leche en nuestra provincia, cómo los productores también y gracias a la gestión de la universidad han podido adquirir equipamiento que necesitaban a través de estos proyectos. Y bueno, la forma de trabajar la calidad del producto que se ofrece ha mejorado y son productos seguros para el consumo.